...y mostrar a Jesús en esa dimensión de HD. Es el equipo que viene a presentarse en esta noche, el equipo de danza HD. El siguiente grupo nace por la inquietud de jóvenes apasionados a entregar una adoración extravagante a Dios. Tienen sus inicios en el año 2012, consolidándose en el 2014 con la participación especial en el Festival Juventud Libre. A partir de ahí practican con disciplina, amor y entrega para dar lo mejor de sí a su Padre Celestial, presentando coreografías con excelencia y muy dinámicas, tal como lo dice su eslogan, mostrando a Jesús en alta definición. Los siguientes participantes son Daniel Zubero, Anaida Ilarrea, Jaiquenis López, Elianis Córdoba, Cristian Rosales, Johnny Salgado, Daniela Márquez, Quedmario Tado y Hermes Ávila. Recibamos con un fuerte aplauso al Ministerio HD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!